¡Hola, holas, holas! Bienvenidos a su sección de juegos en nuestro canal de X10. Aquí abajo les dejo los links para jugar American Racing, que es el juego del que nos toca hablar. ¡Hola! Pues bien, este juego comienza así, con esta pantalla. Este es el menú principal y para comenzar hacemos clic en Play Game. O si quieres puedes cambiar tu nombre aquí, donde dice Player. Pero iremos directamente a Play Game. Aquí ya elegimos, o nos indican mejor dicho, que el miércoles tenemos una carrera. Así que le hacemos clic ahí, para ese evento, y vamos directamente para correr. Los controles básicos, como nos indican aquí, son ASDW, para movernos, acelerar y todo lo demás. Y X para el Turbo. Así que, andando. Aquí ya estamos dentro de la carrera, tenemos que controlar el auto, doblar las curvas bien, pasar a todos y ser los mejores. Eso sería básicamente la ciencia del juego. Aquí abajo les dejo los links para jugar el juego en X10. No se olviden darle like y compartir este video si les gustó. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!